Estamos de regreso a través de Imagen Televisión, esto es de primera mano. De primera mano seguimos muy pendientes del estado de salud de nuestra querida doña Silvia Pinal. Por eso ni nuestro compañero Quique Navarro se encuentra en la puerta de la señora Silvia Pinal aquí al sur de la Ciudad de México. Algún reporte, algún doctor, alguna ambulancia, entrada, salida, ha llegado Mayela, el niño ha pasado por ahí, Luis Enrique, la Pasquel, la Guzmán. ¿Qué onda? ¿Qué pasa por ahí, querido Quique? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, en el foro y al público de primera mano. Pues efectivamente nos encontramos a las afueras del domicilio de la primera actriz doña Silvia Pinal aquí al sur de la Ciudad de México. Esto luego de que la semana pasada alarmara a todos los medios, justo en este domicilio salió su médico de cabecera y posteriormente salió su hija Alejandra Guzmán. Esto rápidamente alarmó a la prensa nacional e internacional. Sin embargo, días después salió Efigenia, el asistente personal de la primera actriz, quien salió a decirle a los medios que aquí se encontraban que, pues bueno, todo fue un reajuste a los medicamentos, lo que provocó que, pues bueno, doña Silvia tuviera una desmejoría en su salud. Sin embargo, todo estaba estable. Esto también ha unado a que, pues bueno, al parecer la noticia de esta prueba que se hizo, esta prueba de ADN que se realizó su hijo Luis Enrique Guzmán con su hijo y saliera con cero compatibilidad, pues bueno, también había afectado el estado de ánimo de doña Silvia, quien recordemos, compañeros, tiene 92 años, este año cumple 93. Lo que comentaban era que es algo natural, algo normal cuando se hace un reajuste de medicamentos. Entonces, pues bueno, por la edad es algo completamente normal. El día de hoy, pues prácticamente no ha habido novedad, no ha salido nadie de la familia y al respecto también nadie se ha pronunciado, a través de las redes sociales, nadie ha mandado comunicados. Entonces, aquí todo ha seguido con normalidad. A lo que comentaba su asistente, la señora Efigenia, que todo fue debido a este reajuste de medicamentos que le realizaron a la señora Silvia Pinal. Compañeros en el foro. Quíjera, va a lograr por tu reporte puntual. Como siempre, estamos en guardia permanente, esperando que no haya cambios, que no haya sobresaltos, que no haya visitas inesperadas de médicos, ambulancias, enfermeras y que la salud de doña Silvia Pinal vaya viento en popa. Muchas gracias, Quique. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Quique Navarro desde la puerta de la casa de Silvia Pinal, en el Pedregal de San Ángel, Ciudad de México. Deseando que no haya cambios.